Ya estamos aquí y hemos tenido apertura para discutir todo lo que hay en torno a esta elección y una de las posiciones que ha ganado peso en el debate a nivel nacional, a nivel local, es la de aquellos que proponen anular el voto, es decir, acudir a la urna, no abstenerse, pero llegando ahí no seleccionar a ninguno de los candidatos propuestos por los partidos políticos, sino sencillamente rechazar como una medida de protesta por diversas causas las candidaturas de los diferentes partidos políticos. Para hablar de esto, invitamos a los integrantes de la organización Ciudadanos Artos que se han encargado de llevar adelante esta campaña aquí en León y en la entidad en general. Está con nosotros Juan José Torres Bata. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Gracias. Israel Canseco y Juan Manuel Zerret. Martínez Zerret, pero Zerret es su nombre artístico. Muchas gracias. A ver, vamos a ordenar este tema. ¿Por qué acudir a la urna y no votar por ningún candidato? ¿Cuál es la razón o las razones? Porque pueden ser varias que motivan a una propuesta de este tipo. Bueno, yo primero voy a contestar. Así de entrada, a nosotros nos parece que es un imperativo, es un deber, lo sentimos como un deber moral. Y ya desde entrada aquí yo te puedo decir que mencionar la palabra moral o la ética en temas de política, desgraciadamente suena raro porque en nuestro mundo son dos cosas totalmente distintas o pareciera que son dos cosas totalmente distintas. O en la FIFA. O en la FIFA. En el mundo actual, incluyendo la política. Cuando, por ejemplo, para los griegos la política era la culminación de la ética, ahora para nosotros, en este tiempo que nos tocó vivir, la ética sigue unas reglas y la política todo lo contrario. Y muchos le echan la culpa a Maquiavelo, pero yo no estoy de acuerdo. Es debate para otro día. Es para, a ver, ¿quién tiene la culpa de eso? Pero es algo que ha ocurrido, ha venido ocurriendo y llegamos a una gota que derrama el vaso, no sé, por los acontecimientos del año pasado o en general esta es una postura que ha ido ganando peso desde minorías hasta sectores más amplios de población. Sí, yo creo que es un hartazgo generalizado hacia la clase política. O sea, no es de ahorita, ya lleva décadas arrastrando una situación de describidilidad, de hartazgo, de rechazo hacia el sistema de partidos, hacia el sistema político, ¿no? Entonces, simplemente nosotros lo que estamos haciendo en este momento es la invitación a que la sociedad demuestre ese hartazgo, ¿no? A través de las urnas y no quedándose en su casa. Yo veo que, bueno, hubo una transición, hubo una alternancia, mejor dicho, el PAN gobernó 12 años en el país, no cambiaron muchas cosas. Eso te puede decir, bueno, pues sí son lo mismo, hay una victoria cultural del PRI. Pero ahora surgen nuevos partidos políticos, ¿tampoco le conceden el beneficio de la duda a estos nuevos partidos? Juan José, no sé qué. No, realmente hemos estudiado, hemos analizado los principios de doctrina, la plataforma electoral de los diversos partidos y los ciudadanos, o gran parte de los ciudadanos, no se puede generalizar porque sería meterse en la cabeza de cada ciudadano, pero gran parte de los ciudadanos piensa que no, de todas maneras, no le dan el beneficio de la duda a los partidos nuevos. Y tal vez la campaña de anulación del voto hasta les vaya a doler, sobre todo a los partidos nuevos. No, yo creo que ya les dolió mucho. Porque pueden, están, pues, expuestos a perder el registro. Dicen que no les afecte nada, hay quien critica la oposición de anular, porque a los partidos no les afecte nada. Si votan 10 personas harán un 100% con esas 10 y se repartirán las prerrogativas en base a ello, y las cámaras y las posiciones. Déjame nada más cerrar la idea y ya doy pie a algún otro compañero. Hace rato se planteaba que por qué en este momento, desde el 2009, aunque no de manera organizada, pero ya habíamos promovido la anulación del voto, y fuimos la cuarta fuerza electoral. ¿Se lo recuerdo? ¿A nivel local? ¿A nivel local, eh? En León. Sí. Pero porque hubo una campaña nacional. De alguna propuesta cívica en el Sistema León y a otros intelectuales. Sí, Aguayo, etcétera. Sí, Aguayo. Sí. Yo entiendo que, por ejemplo, tú nos digas, oye, pues hay que darle chance a los partidos chicos. Yo no te digo, nomás te pregunto. O sea, como que sería prudente, ¿no? Darles el beneficio de la duda y no tachar de corrupto a alguien que apenas está empezando un partido nuevo. Pero también hay que ver aquí el sistema. El sistema político que tenemos es un sistema que tú entras bien intencionado, pero sales podrido, sales corrupto. Es una porquería. Entonces, nosotros no dudamos de que haya candidatos bien intencionados, pero lo que sí dudamos es que cuando entren, sigan bien intencionados, para empezar. Este, el, ahora, nosotros respetamos a todos los que van a votar por cualquier partido, nosotros respetamos a todos los candidatos. A priori no nos estamos acusando, sobre todo al sistema. A los que se, se acusa a los que se puede acusar con evidencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el municipio, pues con, nosotros creemos que hay suficiente evidencia para, para despreciar, ¿sí? Como electores al PAN y al PRI, para decir que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Porque ya han gobernado ambos. Porque ya han gobernado ambos, ¿no? Ahora, que nosotros apoyemos el voto nulo ahorita no significa que ya nos tatuamos el voto nulo y ya toda nuestra vida vamos a ser anulistas, para nada. O sea, es un movimiento coyuntural. O sea, aquí y ahora, en esta circunstancia en la que vivimos en León, creemos que lo moralmente adecuado es anular. Pero, si viene algún partido, algún candidato ciudadano, ¿no? Si se modifica el sistema de raíz, a lo mejor ya no hacemos movimiento anulista para la siguiente. Hay otra razón. Ha habido muchas reformas electorales producto de inconsistencia, selección tras selección, a veces económicas, a veces de diverso tipo, exceso de gasto, exceso de publicidad. Y cada nueva reforma no parece mejorar el sistema, parece empeorarlo, ¿no? ¿Esta sería otra razón? ¿La ven ustedes? Sí, si me permites. Incluso yo tuve, al margen de Ciudadanos Hartos, la posibilidad de estar en una candidatura independiente. ¿De invitar? Sí, yo fui candidato a síndico independiente. La que no logró concretarse. Sí, la que no logró concretarse. Y entonces, debido a… Por falta de firmas, ¿verdad? Sí. Por falta de firmas y por todos esos obstáculos que ponen a la gente independiente, ¿no? La gente que quiere otra manera de ver la política, ¿no? Realmente como un servicio. El monopolio de los partidos. Sí, el monopolio de los partidos. Y entonces, por eso, optamos, a falta de un candidato independiente o a falta de alguna otra estrategia, optamos por la vía de la anulación del voto. También es una protesta contra la dificultad para tener candidatos. Contra la dificultad. Exacto. Exactamente. Y ya decirle dificultad ya es decirle mucho, porque en realidad está hecho todo para que no se pueda. ¿Han revisado la experiencia del bronco en Nuevo León? Sí. ¿Han revisado de cerca? Es interesante, pero hay otros factores. Él formaba parte de una estructura anteriormente, del PRI, etcétera. Entonces… Dicen que hay mucho respaldo de grupos empresariales también. Sí, también. Y entonces, sí. Aquí en el Estado nada más tenemos la experiencia de Pénkimo, por ejemplo, que va muy bien, según esto, la candidata, ¿no? La candidata independiente. ¿Ha tenido contacto con ella? No. No. Tuvimos cuando la candidatura independiente, pero fue diferente a Ciudadanos Artos. Ahora, la anulación del voto, este movimiento que es nada más el primer paso para otras cosas, no sé, Israel, si… Exactamente. Sí, mira, bueno, para nada más redondear la pregunta que hacías de que si podíamos darle el beneficio de la duda a algún otro partido. Han pasado décadas. O sea, nosotros como ciudadanos nos hemos dado cuenta de que cada tres años aparecen los partidos chiquitos, PT, Movimiento Ciudadano, PRD, y ellos mismos saben que no van a ganar. O sea, realmente los saben… Están de chiquitos en Guanajuato, pero no a nivel nacional. Exactamente. Y han gobernado y también han tenido sus cosas. Ellos solamente aparecen cada tres años a pedir el voto, pasan los tres años, digo, pasan las elecciones, perdón, y se borran completamente del mapa. O sea, no se les vuelve a ver a esos partidos pequeños. O sacan un candidato como Romo, que tampoco parece una pastura muy salvia. Exactamente. Y te lo está diciendo alguien que participó, por ejemplo, en la redacción de una propuesta de ley, de reforma de ley a nivel Estado, y que tuvo que recorrer cada uno de los 46 municipios para recibir una respuesta negativa. Negativa. O sea, la realidad es que… ¿Una ley de transparencia? Con la Iniciativa Ciudadana Anticorrupción que surgió de aquí. La realidad nadie nos la va a contar porque nosotros ya la conocemos de primera mano. Tú vas con el gobernador y le dices, hay corrupción, tú dijiste que vas a combatir la corrupción, aquí no quieres hacer la chamba, aquí está una ley anticorrupción hecha por profesionales y te dicen, ah, sí, gracias. Gracias. Los 46 municipios te dicen, ah, no me interesa. En el Congreso ningún diputado estaba interesado. Entonces, ahorita se la pasan diciendo que van a escuchar ahora sí a la ciudadanía, ahora sí a la ciudadanía. Que ahora sí va a haber participación ciudadana y tienen preocupaciones sociales. Entonces, en la realidad eso es mentira, ¿sí? No es verdad. Es una promesa recurrente cada tres años en campaña. Recurrente, no entendemos, no entendemos. Pero, ojo, no estamos en contra ni de los militantes honestos, sinceros, que pertenecen a un partido, ni de alguna manera de algunos candidatos que sí están preparados. Estamos en contra del sistema político, sobre todo de las dirigencias. Las dirigencias locales se han enquistado y por años y años y años se han vivido del presupuesto público. Que privilegie a los partidos por encima de muchos otros tipos de organizaciones ciudadanas. Que les otorga recurso público, que no los fiscalice. Todas las canongías. Que eso genera burocracias que están por encima incluso de sus militantes. Incluso de sus militantes. Y entonces, los diputados no se van a bajar el sueldo, ni le van a quitar presupuesto a los partidos, ni van a hacer ley. Facilitar a los independientes. Para nada. Para nada. Por eso es lo que comentamos en esta mesa ahorita, ¿no? Los compañeros y yo. No hay opción. O sea, realmente no hay ninguna opción. Por ahí suena mucho que vayamos por el menos malo, el menos peor. No, yo creo que es mediocre y va en contra de nuestros principios, ¿no? Como ciudadanos. Un político aparentemente sano, al ganar una elección, se convertiría en rehén del sistema en general. Sí. ¿No tendría margen de maniobra? Un poco el planteamiento. Pues sí. ¿Por dónde romper esta hegemonía? O sea, sería con la cuestión de anticorrupción, con la transparencia, con la posibilidad de revocar mandatos. Exacto. ¿Qué es lo que ibas a...? Hacia allá vamos. De hecho, mira, como organización, como lo comentaba la vez anterior que estuve aquí, como organización, la lucha no termina el 7 de junio, sino que vamos más allá. O sea, ahorita en este momento no hay opción, no hay opción por quién votar. De hecho, también quiero aclarar este punto. A los dos punteros, los candidatos del PRI y del PAN. El León. El León, el León, Guanajuato. Que quede bien claro. Es que ahora ya nos estamos escuchando de Dolores Hidalgo en San Miguel de Guanajuato. Exacto. Que quede bien claro. Y a lo mejor en otros municipios del Estado. Ellos no van a ganar. O sea, eso es un hecho. Es una imposición. A quien impongan en el gobierno, pasando el 7 de junio, es clarísimo. O sea, porque ellos no van a obtener ni siquiera el 30% de la votación. Entonces no estamos hablando de una democracia. Ya más o menos el 30% del electorado. El padrón electoral. Claro, claro. El padrón electoral. Entonces, eso de entrada es eso. Pero bueno, nosotros como organización estamos haciendo un llamado a la lucha postelectoral en donde precisamente hemos redactado un documento que se llama que se llama ordenamientos a los candidatos impuestos o a los candidatos electos, entre comillas, en donde la agenda pública, la agenda social no la van a determinar ellos ni sus partidos. Lo va a determinar la sociedad. Y ahí es donde vamos a ver. Yo te pido, por favor, que cuando pase te acuerdes de nosotros. Vamos a ver que se lo van a pasar por el arco del triunfo, como siempre. Por lo menos lo van a intentar, porque no nos vamos a dejar tan fácil. Van a ir a entregarles esta. Sí, y lo van a ignorar. De hecho, mira, la primera asamblea ya está organizado esto. La primera asamblea es el próximo viernes 5, el próximo viernes 5 de junio, dos días antes de la elección, en la plaza principal, a las 6 de la tarde. Ahí van a estar distintas organizaciones. El viernes. El viernes a las 5 de la tarde, distintas organizaciones. El viernes supone que es tiempo de silencio electoral, pero esto no impide. No, esto es una lucha social. Nosotros hemos sido respetuosos de la ley, pero está por encima la libertad de expresión. Exacto. Y como no somos partido, aunque estamos cumpliendo con la ley en todo su terreno, con tiempos y todas esas cuestiones, en tiempo y forma estamos cumpliendo con la ley. Pero de todas maneras no somos partido, entonces no estamos tan excesivamente sujetos. Aunque llamarán a anular el voto ahí o ahí no. No, porque ya esos son ordenamientos al que resulte disque ganado, sea quien sea. Candidato electo, candidato. Ahora platíqueme, ¿cómo ha resultado la campaña? ¿Cómo los han recibido? ¿Cómo se han movilizado? ¿Qué impacto han tenido? Mira, Israel, sobre todo Israel es el que está más ahí metido. Ha habido publicidad en la calle. Pedimos permiso ahí para que nos presten sus paredes. Y el trabajo en la calle, él es el que te va a platicar. En redes sociales es otro boleto. En redes sociales insultos, nos han dicho que somos de un partido, que somos de otro, que nos paga X, que nos paga Y. Pero viene mucho de militantes de los propios partidos. Sí, muy ardidos, muy enojados, simpatizantes de partidos, sobre todo de los grandes. Acusándonos, por ejemplo, de que va a ganar uno o el otro. Ah, pero también los chiquitos, porque son los que se sienten muy perjudicados. Ah, bueno, también algunos chiquitos se han enojado. Porque dicen hay un voto de inconformidad, pero se va a ir al voto nulo y no con nosotros. Incluso el domingo tuvimos hostigamiento del PAN. Estábamos pintando bardas con ese logotipo. Yo anularé mi voto. Nada más, dice eso. Ah, ¿cómo? ¿Sabes qué? No te estamos afectando. Sí. Y es más con permiso y todo de los dueños de la casa. Sí, exactamente. Y ni siquiera encima de su... Entonces sí raspa, sí cala, aunque digan que no. Ay, ni afecta, no pasa nada. Nadie los pela. Y todo mundo se enoja. Y en las redes sociales lo sacan, ¿no? En cambio, ya a ras del suelo, con la gente, cara a cara es otra historia. Exactamente. Sí, no, mira, nosotros en el centro, bueno, hemos estado desde que inició la campaña de voto nulo. Hemos estado, no hemos parado. Está tanto, bueno, pintar bardas, volantear por donde podamos en las calles. Pero en el centro que hemos estado ahí de cajón todos los sábados, ha habido muy buena aceptación. Incluso, de hecho, bueno, de inicio la campaña va dirigida tanto a los abstencionistas como a los indecisos, ¿no? O sea, que todavía están dudando por quién votar y que si por el menos peor, el menos corrupto, el menos vividor, todavía están pensando. Y mucha gente en la plaza principal se ha acercado con nosotros, muchísima gente. Y que pensaban ni siquiera a ir a votar, no, es que yo no iba a votar, porque es lo mismo. No, pues es que ve y demuéstraselos, no, anula tu voto. O sea, ve y anula tu voto. Es un voto de protesta, de rechazo. Por lo pronto hay una constante en todas las encuestas, 30% de indecisos, que ahí se ocultan muchas cuestiones. De todo, ¿no? Sí, claro. Los ojos. Pero muy alto, más que a estas alturas. Sí, es muy alto. Cinco días de las elecciones. Sí. Estaría en el 12, 15, cuando mucho, y está en el 30. Mucha gente habla, por ejemplo, del voto informado, de pensar tu voto, el voto reflexivo. Y pues pensar cuesta trabajo, ¿no? Y da flojera. Ah, pero entre más piensas cuando ves a algunos candidatos. Y nosotros, entre más nos informamos y más pensamos, decimos, no, pues es que no hay otra alternativa más que anularlo. Sí, por eso no estamos tratando de convencer sobre el abstenerse, sino ir a la casilla. O sea, una democracia participativa. Exacto. No apática. Exacto. Sí, una ciudadanía participativa. Y luego dar seguimiento también, aprovechando el resultado que se tenga para empujar una agenda. Claro, sí. Una agenda de reformas. Sí, exactamente. Una agenda de reformas. Ahí por ahí tenemos... Que es hacia allá donde vamos, ¿no? O sea, te decía, la lucha postelectoral va encaminada a eso. A este ordenamiento que se le va a hacer a los candidatos electos. Al candidato electo. Al candidato electo. Al, porque hay diputados locales y federales. Y esto va encaminado a precisamente... Uno es el que el voto nulo sea en las próximas elecciones del 2018 una causal para mular una elección. O sea, quitarles prerrogativas a los partidos políticos, esa es otra. El tema de las leyes de participación, referéndum y plebiscito, que luego se toman decisiones drásticas. Hoy vemos cómo le condonan impuestos a los grandes fraccionamientos, etcétera. Y eso no pasa por una aprobación popular. No, para nada. No, para decir en el cabildo unos cuantos... Y si no los presionamos no lo van a hacer nunca por su propia voluntad. En estos ordenamientos también viene ese punto. Exacto. En estos ordenamientos viene ese punto. Y otros puntos también que vamos a atacar, que es la seguridad. La salud, la economía, el medio ambiente, ¿no? Pues esperamos aquí después de los cómputos para ver cómo resultaron las elecciones. Y cuánta gente anuló su voto, ¿no? Por una u otra causa. Ahí vamos a estar bien al pendiente. Sí, incluso el grupo ha impulsado otras iniciativas. Estuvimos, por ejemplo, con la lucha contra la corrupción, etcétera. Una iniciativa ciudadana. Las marchas. Sí, por el aumento del transporte. Sí, otro tipo de lucha social. La renuncia de Bárbara Botella luego se convirtió en licencia, pero ustedes fueron los primeros a plantearse. Sí, en el juicio ciudadano, sí, exactamente también. Les agradezco mucho que se hayan dado tiempo para venir y conocer esta otra postura. Yo quiero decirles que yo voy a anular dos de mis tres votos, ya lo les planteé. Gracias a ti. Esta es la manera de que vayan el 7 de junio y anulen su voto, así, tachando la boleta completamente. Anulen su voto y los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en la plaza principal para la primera asamblea ciudadana, ordenamientos a los candidatos electos. Este viernes. Este viernes. 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente Torres Bata, Juan Manuel Martínez Serret y también Israel Canseco están con nosotros, con esta postura. ¿Por qué anular el voto? Usted ya los escuchó, usted toma sus propias decisiones. Quizás lo más importante, no se abstengan, no se quede, que se le haga tarde y luego empezando el partido, vaya a la urna y ahí haga cualquiera de estas cosas que se te están planteando. No, hay que ser chivetanos. Muy bien. Muchísimas gracias. Anulen su voto. Gracias. Déjenme continuar.